Hola amigo mío de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Fernando Marcelini de Acuario en Farcoy, un video más y este video es mostrándoles cómo estamos armando las cosas para el microemprendimiento. Este es un canal de acuario, un canal de naturaleza, es un canal también de cómo poder ayudarte a que vos puedas ponerte tu negocio, armar tus propios emprendimientos, no esperar, viste, si tirás un currículum que te llamen o que te digan mira hasta acá llegaste, entonces lo bueno, aunque estamos en una situación económica bastante complicada que vos digas bueno yo puedo hacer esto, tengo unos pesitos, ahorré esto, puedo ponerme a hacer aquello, puedo hacer manualidades, hacer cosas y bueno, yo le había dicho ya hace un par de videos atrás, yo había comprado la máquina que agujerea, hace remaches y todo eso que es una, se usa mayormente para los textiles y bueno aquí vamos a empezar a armar, todavía no armamos pero si ya estamos armando acá, a ver si, me pasa que no sé si voy a poder dar vuelta el teléfono, no lo puedo dar vuelta, no, bueno voy a hacer así, me voy a mostrar así, esta es la mesa que armamos acá, acá está la máquina, esta es la la que va a remachar, entonces tira de acá, acá metes, digamos, el, lo que es el, el pico o matriz que se llama y después acá compramos, ves, los, los hojales, estos van los collares, bueno, esto trajo mi mamá, tijera, bueno, estas las cintas, estas son las cintas que vamos a trabajar, esta es de 2 centímetros, 2 centímetros y medio de espesor, pero bueno, el tema es tener de 3 centímetros, 4 centímetros, 2 centímetros y medio, etcétera, etcétera estos que están acá, son los remaches, viene la parte de adelante y la parte de atrás, que está ahí en la bolsita, esto ves, son las cebillitas, que tenés de, de todo tipo, y acá, acá, nos trajeron, esto es para los, para las cadenas que se le dicen, eh, estas son las, las llavecitas, que van para enganchar el collar, también, bueno, acá también, bueno, acá también hay, media luna, le dicen a esto, y esto es, el portacinta, que es donde la pasa la cinta, y esto, es donde va enganchado, esto, la llave esta, esta, perdón, esta, esta es la media luna donde va enganchado, así que medianamente tenemos todo como para ir empezando, a ver si se puede ver ahí, ahí está, más o menos, falta todavía, el tema ahora, es que me estuve fijando, y yo compré mal, yo compré mal, las matrices, a ver si encuentro una acá, eh, bueno, son unas matrices que van en, en la maquinita esa, debe estar por ahí, ya se me mezcló todo, bueno, son unas matrices que van en la, miro allá, pero está acá, que van en la máquina, entonces, si vos lo compras mal, te quedan chicos, te quedan grandes, es un bolonqui terrible, pero bueno, es cuestión de encontrarle la mano, esto es algo nuevo, un proyecto nuevo, yo vengo de cocina, no vengo de, de textil, ni nada de eso, pero bueno, queremos empezar a hacer esta producción, ya al margen de que tiré 250 currículum, y no me llamaron de ningún lado, para, ni aunque sea, para hacer, cocina, eventual, viste, que a veces te llamaban dos veces, tres veces, bueno, no me llamaron de ningún lado, y siguen sin llamarme, porque se anotan 400, 500 personas, 250 personas, y a que me llamen a mí, que soy un tipo grande, prefieren llamar a una persona joven, que está bien, que está bien, también no está mal, pero bueno, yo tengo que agarrar y empezar a decir, bueno, si no hay clientela, me pongo a hacer esto, tengo un laburito, puedo hacer, qué sé yo, no sé, ponerle, 10 collares por día, bueno, se hacen 10 collares por día, se lo pone ahí, se lo vende por Marketplay, por internet, haces una página, lo que sea, pero se mueve, se puede competir con otros precios, y se pueden mover, se pueden hacer, más grandes, más chicos, se pueden hacer más cantidad, si vos compras más de 10, se pueden hacer, bueno, se puede hacer un montón de cosas, el tipo tiene un montón de colores, así que nada, se van a hacer pretales también, más adelante, cuestan un poco más, pero de a poquito, no estamos, el tema es que vayas haciendo las cosas, que vayas comprando las cosas, no es cierto, no es que vayas a tu casa, y te gastes las guita, o lo que agarrés, los tiros a la mierda, o lo gastes en cosas que no tienen sentido, la máquina se compró en un mes, este mes se compró esto, se compró bien, se compró mal, se usará para otra cosa, a ver si hay gente, no hay gente, entonces que había gente, porque todavía tengo abierto, así que nada, les quería mostrar esto, de que se puede hacer, lo podés hacer vos, yo después te voy a mostrar, de a poco, qué es lo que tenés que tener, cómo se hace, qué medidas lleva, capaz te sirve, capaz no te sirve, capaz tenés laburo, y no te interesa esto, pero esto es para la gente, que quiere emprender algo, que no tiene trabajo, que se encuentra como medio, porque a veces te encuentras como medio, y decís, qué carajo hago, no consigo laburo, voy para acá, tiro currículo, les digo a mis amigos, che, consígueme algo, no te dicen nada, no, no, te dicen, mirá, no hay, o sí, cuando hay algo te llamo, y van pasando los días, van pasando los meses, y te vas frustrando, entonces, que no te pase eso, que no te tenés que frustrar, vos tenés que agarrar y empezar a pensar, qué podés hacer, qué podés hacer, si no hay laburo en la calle, nadie te llama, tirás currículo, y no te llaman, que está muy complicado el tema, ¿no? Pero no te hagas problema, no te hagas, así como te digo esto, podés hacer, no sé, podés vender galletitas, ir almacén por almacén, podés hacer un montón de cosas, lo que pasa es que tampoco me puedo poner a hacer un video, de cocina, cuando estoy con esto, o sea, el negocio que tengo hoy, es una forrajería, y te digo bien, hago para comer, como lo digo a todo el mundo, no es que hago, es fortuna, ¿viste? hago para comer mal, para comer bien a veces, para comprar mercadería, mañana por ejemplo, otra mercadería, no mucho, pero bueno, compré carbón, en cantidad, y porque vendí un poco mejor, pero bueno, lo poco que hago que puedo agarrarlo, lo llevo a mi casa para comer, o lo que me sobra, puedo comprar estas cosas para emprender otra cosa, no te quedes con una sola cosa, o no te quedes diciendo, uy, ¿qué hago ahora? uy, ¿qué bajó? no sé qué hacer, voy por la calle, y nadie me toma, y está todo complicado, ya lo sabemos, lo que tenés que buscar son soluciones, ¿eh? Si vos no tenés plata para comprarte esto, que si vos querés, me escribís, mirá, me interesa, o sos de acá, de Capital, de Buenos Aires, de, no sé, de algún, alguna provincia, no digo, de afuera, me decís, mirá, Fer, no, no, ¿dónde puedo comprar la máquina? Yo te digo, acá, pues, llamar a esta persona, te pueden, te puede vender la máquina más barata, uy, ¿dónde puedo comprar aquello? ¿cómo hiciste para que te lo traiga? Esto es una movida, no te mueves de tu casa, te lo traen, te cobran el envío, pero te lo traen a tu casa, podés comprar las cosas por catálogo, yo te puedo mandar la dirección, no solamente para hacer esto, a ver, es, tienen de todo para hacer de todo, ¿viste? No es que le estoy haciendo propaganda ni nada, porque ustedes ven que yo no le pongo la propaganda de la casa de ellos, porque a mí me cobran todo, o sea, ellos trabajan, yo me contacté con ellos, les dije lo que yo quería hacer, y listo, punto, no le dije yo hago videos, te puedo promocionar para que vos me regales, no, acá no hay canje, no hay nada, todo esto lo agarpamos todos nosotros, así que amigo, si alguien te dice que no podés, sí podés hacerlo, si podés tener tus cosas, si podés agarrar y no tenés laburo, inventa algo, inventa algo, todos los días tenés una oportunidad diferente para hacer algo diferente de tu vida, dale con fe, con esperanza, no crees en Jesús, crees en, sos judío, sos de cualquier religión, no sos de ninguna religión, sos ateo, bueno, crees en el universo, en la energía, en la ley de atracción, lo que sea, bueno, ponelo en práctica, ponelo en práctica, si yo, quiero hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a comprar aquello, aunque sea poco, vos fijate que yo, el mes pasado me compré la máquina, y este mes recién pude comprar algo de materiales, cuesta todo, pero se puede hacer, se puede lograr, te mando un beso, un abrazo, no estés deprimido, no te deprimas, no estés bajón, porque eso lo único que hace, es tirarte en la cama al pedo, dale para adelante, te mando un beso, un abrazo grande, esto es Aquarium Fair Coil, que es de todos, eso es una comunidad, los quiero, chau, 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 chau,